Acaban de llegar al pueblo y están buscando un corresponsal bancario para hacer un retiro. Parecen jugar, pero en realidad están haciendo una transferencia por Bancolombia App. Le está agradeciendo a su hijo por el giro que recibió desde el exterior. Mientras escucha a su grupo favorito, solicita sus extractos en Bancolombia a un clic. Además de desayunar, acaba de pagar sus facturas desde la sucursal virtual Personas. Antes de dormir, le paga a sus empleados por la sucursal virtual Empresas. Mientras pasea, está lanzando acciones a través de Bancolombia e-Trading. Mientras navega en Internet, programa una transferencia a su fondo de inversión. Para que veas la vida más fácil, aquí aprenderás a usar los diferentes canales que te permiten hacer tus transacciones bancarias sin abandonar lo que estás haciendo. Bancolombia. Le estamos poniendo el alma.